Crichovian, muy buenas noches. Buenas noches. Se consiguió la remontada después de una buena segunda parte y el Sevilla se ha metido de lleno en la eliminatoria. Sí, claro, hemos hecho mejor segunda parte del partido. Desafortunadamente han marcado el primer gol. Durante toda segunda parte hemos intentado marcar gol. Hemos hecho dos, es un muy buen resultado. Pero claro, segundo partido va a ser muy difícil ahí, pero cada partido es difícil. Pero el Sevilla es el campeón y lo ha demostrado en la segunda parte, que el Zenit va a tener que sudar mucho para intentar eliminar al Sevilla, ¿no? Sí, claro, podemos hacer buenas cosas, pero yo creo que en primera parte falta algo para hacer gol, para bien defender, pero yo creo que es un muy buen resultado. No es fácil, ¿no?, jugar ante un equipo que se encierra tanto atrás, como ha ocurrido sobre todo en la primera parte con el Zenit. Sí, claro, es cardofinal, cada partido es complicado, pero tenemos los jugadores de calidad ofensivamente, hemos tenido muchas ocasiones para marcar, muchas corners, y creo que hemos, generalmente, hemos hecho un buen partido. Y esto es un equipo, ha entrado en la segunda parte en VIA, Denis Suárez y también Vaca, ha cambiado el equipo y ha conseguido la remontada y la victoria. Claro, significa que Sevilla no es solamente 11 jugadores, pero 23 de calidad, todos los jugadores son importantes, pueden entrar y hacen diferencia. Y la última, de nuevo la afición espectacular, ¿no? Sí, claro, es el segundo partido desde el inicio de la temporada, las aficiones son increíbles, es para mí muy buenísima jugar ante ellos. Cricholvia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vale, muchas gracias.